hola hoy estamos en un ambiente diferente a los que grabado anteriormente y como el canal se llama todo natural te doy la bienvenida a este vídeo que va a ser del sonido encantador de los periquitos australianos acompáñame los periquitos australianos llevan su nombre debido a que su origen se produjo en el país de australia por eso le decimos periquitos australianos podemos saber la edad del periquito por el color de sus ojos mientras más oscuros son los colores de sus ojos son más jóvenes y mientras más claros son sus ojos son más adultos cuando la pareja está en tiempo de acoplar o de reproducirse podemos diferenciar muy bien el macho de la hembra ya que el macho presenta en su encima de la nariz que tiene una grasa que se le llama cera de un color muy azul profundo cuando no está en tiempo de acoplar lo tiene azul pero no sé no así no tan profundo como cuando bajo plata y la hembra tiene un color más pálido que en los momentos que está para poner ya el huevo se torna de un color café o marrón oscuro espero que te haya gustado el vídeo y si es así compártelo con todos tus conocidos con tus hijos con tus amigos y principalmente con los más jóvenes porque yo espero que este canal les sirva para que vayan tomando el amor a la naturaleza como es el canal todo natural va va y gracias y 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 Gracias.